Como el sol caliente, mi cuerpo se enciende Y se para el tiempo en cada momento que puedo verte Y daría todo, porque te quedarás Cuando no te tengo sin tu calor, yo me siento helada Eres mi delirio, eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera, por querer besar tus labios Prisionera, voluntaria de este engaño Las noches tristes, cuando tú me faltas Para consolarme busco tu aroma sobre mi almohada Son interminables, las horas sin verte Solo me libero cuando me llamas, si quieres verme Eres mi delirio, eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera, de tu piel, de tus locuras Prisionera, por querer besar tus labios Prisionera, voluntaria de este engaño Mami, no te sientas, no te sientas Prisionera, yo te digo para mí Tú eres la mera, mera Porque mi corazón no tienes alborotado Ya no tengas duda, me tienes enamorado Me has dado tu amor, un amor que lindo y puro Yo te juro por mi vida que seré el número uno Tú eres mi vida, tú eres mi alma, tú eres hierba buena Y yo grito por la calle, tú serás mi prisionera Tú eres mi delirio, tú eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera, de tu amor, de tantas dudas Prisionera, de tu piel, de tus locuras Prisionera, por querer besar tus labios Prisionera, voluntaria de este engaño Prisionera, de tu amor, de tantas dudas Prisionera, de tu piel, de tus locuras Prisionera, por querer besar tus labios Prisionera, voluntaria de este engaño Prisionera, voluntaria de este engaño Prisionera, voluntaria de este engaño Cap